Internet, ¿vale? Aquí te da ajuste de conexión Ves y pone conector USB Wi-Fi Nintendo, es como lo digo yo configurado, ¿vale? O sea, la consola tiene un detector de Wi-Fi, intenta buscar una red Con el adaptador de la Nintendo DS puedes conectar hasta cuatro Wi-Fi en red Bueno, en un entorno Sí, un entorno local, sí ¿Tiene un receptor Wi-Fi USB? La propia consola, sí, yo sí le doy aquí Mira, nueva conexión, conexión Wi-Fi Tiene integrado la conexión Está buscando ahora una conexión Tiene integrado ¿El de dentro de la consola? Sí ¿El Ethernet es un cable Ethernet? Para conectar la consola con un cable Ethernet va a salir un accesorio especial que es para poder conectarse ¿Cuánto vale? Ni idea, aquí todavía no se ha puesto pesa todavía aquí Dime que rondas por los 15 o por ahí Tengo ni idea Yo lo que sé, los cables Es lo que dices Claro, no tengo ni idea ¿Los cables son 20 o 30? El por componente es 30€ Por componente es 30€ Y luego sale el RGB también Lo que vale el Eurología de la 3 ¿El RGB? ¿Recorda si lo cojo un momento? El RGB tendría que ser el Euroconecto Aquí tenemos el Limog Y la tapadera Es bastante ergonómico El compuesto es el blanco, rojo y amarillo Está dado presida a la mano Y para las pilas, ¿vale? Por otro lado tenemos el blanco Es bastante cómodo, sin duda alguna Como una pera, por si decirlo Y el cable es para el tamaño justo Para hacer los movimientos como la espada de Zelda Y aquí tenemos la gran estrella El Zelda Estos canales son de Stormy X Todavía no están habilitados, ¿verdad? Pero saldrán más o menos los que se compran desde Japón Tiempo Incluso para compra Lo que Nintendo ahora pretende es Con lo de la que estrella con la máquina Aprende